Hola que tal, bienvenidos a mi canal, en este video les vengo a traer el desafío elimina con armas improvisadas, elimina con arma primitiva y eliminación con arma mecánica, ya que son tres tipos de armas aprovecho este momento para decirles que se suscriban, no se olviden darle like y comentar con esta estaríamos completando el desafío de elimina con arma improvisada tenemos que matar con esta arma, que es un replay primitivo con el replay primitivo lo que vamos a hacer es matar a una persona y estaremos completando el desafío, bien, este arco es mecánico y así estoy cumpliendo la misión de mata con armas mecánicas espero se suscriban, comenten y denle like, no se olviden de compartir chau 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 ¡Gracias!